Pide tres deseos. Es que se terminen los insecticidas que matan con cadachas en el acto, que desaparezca los que matan a nuestros huevitos, que desaparezca los que tienen acción reciba. Oye, ¿y se cumplen si los pides en voz alta? Nuevo Raid Max con triple acción. Tres beneficios en un solo aerosol. Mata en el acto, mata sus huevos, sigue matando por tres semanas. Raid Max, triple acción, los mata bien muertos. ¿Ya conoces los pequeños formatos de Raid? Apúrate y encuéntralos en tu almacén más cercano. La efectividad de Raid al alcance de tu bolsillo.